Un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y visitantes que fielmente siguen este canal. En esta ocasión vamos a hablar del aceite de almendras. ¿Sabías que el aceite de almendras puede ayudarte a conseguir un cabello suave y brillante? Además, mejora la salud del cuero cabelludo y elimina la caspa. El aceite de almendras se obtiene del fruto del almendro. Al ser presado en frío, se obtiene ese elixir que tantos beneficios nos aporta, tanto para la salud como para la estética. Entérate en este video para que sirve el aceite de almendras y no dudes en comenzar a utilizarlo cuanto antes. El aceite de almendras está compuesto por grasas monoinsaturadas, ácido oleico y ácidos linoleicos, como el omega 3 y 6. El color es casi transparente, con toques amarillos o dorados, no tiene un aroma muy fuerte, sino dulce. Se puede emplear para hacer masajes o para uso externo, aunque no está recomendado para el consumo, algunas personas lo suelen utilizar en casos de estreñimiento. Ahora pasemos a conocer los extraordinarios beneficios que nos brinda el aceite de almendras para nuestra salud y la de su familia, y sin más que decir empecemos. 1. El aceite de almendras mejora la apariencia de la piel. Empleado también en la aromaterapia, es uno de los aceites más completos y útiles para todo tipo de piel, incluso, la de bebé. Su vitamina A, mejora la apariencia al curar irritaciones e inflamaciones al nutrirla. También favorece a sanar los labios agretados y las alergias del cuerpo. 2. El aceite de almendras reduce ojeras. Aplicar un poco de aceite sobre los párpados cada noche antes de dormir favorecerá a eliminar los círculos negros bajo los ojos. Los resultados se notarán después de dos semanas. El contenido de almendras también es bueno para eliminar arrugas en los ojos. 3. El aceite de almendras trata la psoriasis y el eczema. El aceite de almendras ayuda a reducir la inflamación, la picazón y el enrojecimiento en el rostro. Para ello se mezclarán dos cucharadas de aceite de almendras, un poco de aceite de manzanilla, de lavanda y algo de vitamina E. La mezcla se aplicará al menos dos veces al día para evitar los rastros dejados por enfermedades en la piel. 4. El aceite de almendras regula la presión sanguina y los niveles de colesterol. La suma de potasio y su escasa cantidad de sodio mantienen equilibrados los niveles de colesterol y presión sanguínea, con lo que se evitan enfermedades cardiovasculares y daños en los tejidos. Además de bajar los niveles del colesterol total, el consumo regular de almendras aumenta el colesterol bueno y disminuye el malo. Por su alto contenido de grasa insaturada y vitamina E, su aceite favorece a que el oxígeno y los nutrientes circulen libremente por la sangre, condición saludable para el corazón. 5. El aceite de almendras mejora el sistema inmunológico y la digestión. El aceite de almendras fortalece la función inmune del cuerpo haciéndola más resistente ante los agentes tóxicos. Este contenido también funciona como laxante natural para personas con estreñimiento. 6. El aceite de almendras eliminan las estrías. Entre las afecciones de la piel, las estrías son las que más molestan a las mujeres después del parto, cuando han adelgazado demasiado, etc. El aceite de almendras es un excelente remedio casero para las estrías, ya que regenera la piel, la deja más humectada y suave. Esto es debido a los ácidos grasos y a la vitamina E. 7. El aceite de almendras mejora la memoria y fortalece el sistema nervioso. Tomar un vaso de leche regularmente con algunas gotas del aceite fortifica a nivel neurológico. Sus ácidos grasos omega 3 y grasas saludables hacen que el cerebro funcione más eficientemente. 8. El aceite de almendras mejora la circulación de la sangre. Los masajes con el aceite de este fruto normalizan el flujo sanguíneo por el cuerpo en personas con o sin problemas de circulación. Emplear el contenido en masajes en los niños favorece al normal desarrollo de sus huesos. 9. El aceite de almendras alivia los dolores y las tensiones musculares. El aceite suma propiedades analgésicas que ayudan a contrarrestar el dolor y la tensión de los músculos deteriorados. Para emplearlo como método de alivio se necesitarán una o dos cucharadas y luego se masajeará la zona afectada. 10. El aceite de almendras ayuda a tener un peso saludable. Investigaciones médicas han concluido que quienes consumen almendras o su aceite, tienen una mayor pérdida de peso que quienes siguen una dieta sin ellas. Muchas personas aún creen que consumir almendras favorece aumentar de peso por su alto contenido de grasas, pero no es así. Las grasas buenas colaboran con la pérdida del exceso de grasa corporal porque ayudan a sentirse saciado, mientras contribuyen al buen funcionamiento hormonal, responsable en gran medida del proceso digestivo y de la asimilación de nutrientes. 11. El aceite de almendras nutren y ayudan a detener la caída del pelo. Su contenido de magnesio ayuda a detener la caída del cabello. Se dará un suave masaje en el cuero cabelludo una o dos veces en la semana para lograr este efecto y lucir un pelo más bonito y saludable. 12. El aceite de almendras eliminan las puntas abiertas. Un poco de aceite de almendras con aceite de oliva eliminará las puntas abiertas del cabello en 14 días. Se empleará una o dos veces a la semana. 13. El aceite de almendras ayuda a evitar la caspa. El aceite de almendras remueve las células muertas del cuero cabelludo y con ello la caspa. Formas de uso del aceite de almendras. El aceite de almendras se tomará o se untará en la piel. En ambos usos se favorecerá el sistema cardiovascular, corazón, cerebro, sistema digestivo y cabello. Primero se advierte que aunque es muy ligero para aplicar directamente a la piel, no se empleará como humectante facial todos los días porque podría causar exceso de grasa. Esto no será problema para tratamientos capilares. Para ingerir, solo se tomarán entre dos y cuatro cucharaditas del aceite, preferiblemente tibio, para que sea absorbido más rápido. Se puede mezclar con ensaladas, en las papas o tomar los moti o en un batido de proteína. Y después de conocer los beneficios del aceite de almendras ahora pasaremos a conocer los peligros y contraindicaciones que puede tener el aceite de almendras. Aunque el aceite de almendras no implica riesgos, será irresponsable subestimar algunos aspectos y condiciones médicas antes de su empleo. Se tendrá certeza de que no se es alérgico al fruto o a las nueces en general. No aplicar excesivamente en la piel porque podría causar una reacción negativa en pieles sensibles, y con tendencia a alergias. No se consumirán almendras con alcohol. Se evitará cualquier producto que las contenga si se padece de pancreatitis. El aceite se guardará en un lugar fresco y seco para que no se dañe o se altiren sus propiedades. El aceite de almendras amargas, y su aceite no se comerán, a menos que sea la indicación de un médico y sea bajo su supervisión. Se consultará al doctor antes de emplear el aceite de almendras para tratar o prevenir alguna enfermedad o afección, sobre todo si está bajo medicación, pues podría interactuar con algunos fármacos como los tratamientos para bajar los niveles de colesterol o contra la diabetes. Espero que te haya gustado este vídeo y que la información aquí compartida te sea útil, por favor suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo, muchas gracias. Chau! Chau!